El último concierto de Freddie Mercury con Queen La última vez que Freddie subió a un escenario con Queen ocurrió el 9 de agosto de 1986 en Needworth House, una mansión con enormes jardines localizada en el condado de Inglaterra, Hathfordshire. Aquel show titulado An Isle of Sober Magic pertenecía al tour del disco Kid of Magic, publicado en junio del 86, álbum que dio origen al famoso Magic Tour. Países como Holanda, Francia, Alemania y España fueron incluidos en dicho tour, que inició el 7 de junio de 1986. En esa gira, Freddie y Deacon tuvieron una discusión en España, donde Mercury dijo No voy a hacer esto para siempre, probablemente sea la última vez. Queen tocó dos noches en el estadio de Wembley en julio. Tanto fue el éxito de aquellas dos presentaciones en Wembley, que pensaron en abrir una tercera fecha, pero ya estaba programado un evento en el estadio. Esta nueva fecha sería la del 9 de agosto. Queen contaba con un sistema de luces muy innovador, un sistema de sonido único en su época y una gran pantalla Star Vision, la más grande que había en aquella época. El precio de la entrada fue de 14.50 libras, que se agotaron en dos horas. El line-up incluía las bandas teloneras Blue With Some, Big Country y Status Quo. Mucho tráfico hubo ese día, de los más grandes que se tiene registro. Las puertas se abrieron a las 12 del mediodía. A las 2 de la tarde, comenzaría con el primer telonero, Blue With Some, que según se dice, no fueron bien recibidos y le llovieron de todo. La cifra oficial fue de 125.000 asistentes en aquel histórico concierto. El público no tenía ni idea de que estaban presenciando la última vez que Freddie Mercury se presentaría en un escenario con Queen. Pasada las 8 de la noche, un helicóptero personalizado con el arte del disco Akito Magic, desplegaba desde las orillas del río Támesis y sobrevolaba el lugar. Ahí viajaban Deacon, Taylor, May y Mercury. El helicóptero aterriza y siendo las 8.50 comienza su presentación. Suena Good Mouse in a Mysterious Ways, tema que precedía con la primera canción, One Vision. Primer sencillo del disco que recientemente habían publicado. Freddie se dirigió al público diciendo, Yo creo que saben que esta es nuestra última parada de nuestra gira. Ustedes lo saben, ¿verdad? Y qué manera más hermosa de terminarla. Miren cuánta gente. Esta ha sido la mejor gira europea que hayamos hecho, gracias a todos. Hoy han aparecido rumores de que vamos a separarnos. Pero quiero decir, pues que se jodan. ¿Cómo vamos a separarnos si tenemos una audiencia como esta? No somos tan estúpidos. Ocurrió una pelea entre los espectadores en la primera canción que terminó fatal, dando como resultado un muerto por apuñalamiento. Un chico de 21 años fue acuchillado en el pecho. Los socorristas no pudieron llegar a tiempo para auxiliarlo, debido a la cantidad de gente que había. También una mujer dio a luz durante el concierto. Deacon no aventó su bajo en la última canción, sino en Radio Gaga. Fue algo sin duda muy inusual. Entre el set list, tocaron algunos covers. Yours Square, Baby I Don't Care, de Elvis Presley. Hello Mary Lou, de Jim Pitney. Y Tutti Frutti, de líder Richard. Dos horas duró el concierto, energético y memorable como siempre. Con la clásica improvisación vocal de Freddie, y al término de este, Freddie que vestía su capa y su corona, se despidió del público diciendo, Buenas noches, dulces sueños y sean felices. Abandonando rápidamente el lugar. De aquel concierto se tienen pocos registros. El audio sí fue capturado en buena calidad, y gran parte de él está en el álbum Light Magic. Brian May asegura que siempre Freddie, al finalizar una gira, decía cosas como, No puedo seguir haciendo esto. Todo mi cuerpo está destrozado por el dolor. En 1987, Freddie fue diagnosticado con VIH, apenas unos meses después de este último concierto. Solo sus compañeros, amigos y familiares sabían que Freddie padecía esta enfermedad. Queen se tomó un pequeño descanso. Cada uno de los miembros se dedicó a proyectos personales. Freddie publicaría su segundo disco como solista, Barcelona, en octubre de 1988. La banda publicaría The Miracle en 1989. Freddie se negó a salir de gira con este disco, pues decía que era ya muy viejo para salir en mayas a los 42 años, y que ya había dado todo en la anterior gira, además de que su enfermedad era cada vez más evidente. El 23 de noviembre de 1991, oficialmente se daba la noticia al mundo de que Freddie tenía VIH. Al día siguiente fallece. Suscríbete para estar al pendiente de videos como este. Mi nombre es Mario y este es el canal MO. Nos vemos en el próximo video.